¡Suscríbete al canal! Este modificador creo que solo ha estado una vez disponible en un pinche año, así que más os vale haceros con él porque es de los mejores, sin duda. Muchas veces me preguntáis que cómo se consigue y demás porque veis que lo traigo siempre, siempre equipado en mis actividades PV, sobre todo en los desafíos solo, en los gran maestros, en las actividades más difíciles. Pues ahí está, 10 componentes de modificador es lo que necesitas y conseguirlo antes de las 6 de la tarde. Ahora, si llegaseis a ver este vídeo tarde o incluso no tenéis tiempo de haceros con él, y por cierto os recomiendo que incluso le digáis a vuestra madre que encienda la consola y vaya por el pinche modificador, pues bien. También tenemos esta web que os voy a dejar linkeada en la descripción, se llama Destiny Reminders y os permite que os alerten, que os manden un aviso, una alerta, cada vez que llegue lo que sea que queráis. Como veis tenemos distintos vendedores incluyendo la araña, Chur, Banshino, pero lo que nos interesa es Ada, así que si quisierais volver a obtener este modificador, si no lo hubieseis obtenido, pues buscáis Protective Life, Light, así se llama en inglés. Y como veis podéis poner vuestro email para que os envíen una notificación cuando esté disponible y de hecho en este caso, como veis, nos confirma que ya está disponible ahora mismo. Y como os digo, solo hasta las 6 de la tarde de España, que son como las 11 de la mañana en México, ahora no recuerdo si han cambiado la hora ahí. Pero sí, a la hora del reinicio, no os lo perdáis y avisad a todo el mundo de nuevo también, os recomiendo mucho esta web si no la conocíais, para que os avisen de todo eso y más. Porque como os digo, también cuenta con el resto de vendedores y es muy útil. Dicho eso, ahí lo tenéis, id por él, super importante. Y por cierto, ya que estamos voy a explicaros en plan lo mejor para utilizar este modificador, es que como veis lo traigo siempre equipado, no hay fallo. Pero es un haz de cargo, ¿vale? Porque este modificador te permite obtener cargas de luz al recoger orbes de poder, ¿vale? Muy fácil que lo obtengas de ese modo. Y si por ejemplo, fueses a ir con un subfusil, como es mi caso, pues te puedes equipar un modificador que genere, ahí está, cargas de luz con el subfusil. Con este modificador las tendría cada dos por tres. Entonces, el modificador, este en caso de que aún no os hayáis fijado, hace que con la carga de luz activado, de hecho cuantas más cargas más notables el efecto, resistes mucho más el daño de los combatientes cuando te rompen el escudo. Es decir, cuando estás a punto de morir, cuando rompen tu escudo, eres mucho, pero que mucho más resistente. Esto me ha salvado la vida muchas veces y ha hecho que muchos desafíos jugando solo y gran maestro e incursiones sean más sencillas de lo que parecen. Vale, este modificador es mucho más importante de lo que pensáis, la verdad, o sea, bueno, no lo sé, igual ya sabéis lo importante que es, pero sí es realmente importante, en mi opinión, top 1, así que hacedos con él y avisad a vuestros felas, ¿vale? Que no se os olvide la escuadra, el clan, avisados. Dicho eso, bendiciones, espero que este vídeo os haya servido de ayuda y que ahora ya podáis darle caña a este modo, hazme caso, os va a ir genial si es que aún no lo teníais. Dicho eso, decidle a vuestra madre que la queréis también, suscribíos si no lo estáis y nos vemos en el próximo vídeo o en otro si vas a checarlo. Adiós. 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 Adiós.